...juego la pantalla para que vean por primera vez en este programa... Muy bien, no la pongamos nerviosas, no la pongamos nerviosas. Tratamos ya de carmarla la previa. Mira, dice Lore Garnero, Lorena, Paduel, ella no entendió nada, nosotros llegó, habrá dicho estos chicos, son serios, están hablando del programa, estábamos todos... A las corridas. A las corridas, sí, buscando información. Y sigue llegando, tengo el último informe de las varillas en un ratito. Lore, usted vio cómo es el clima de este programa, serio. ¿Usted hace algo de Luciano Garnero? No, no, no. ¿Poco no? Bueno, entonces no le voy a buscar para gente. Mejor. Creo que no, creo que no. ¿Usted es hermana de Topi? La hermana, exactamente. ¿Cómo se llama Topi? José. José tiene mi edad, tiene 42, 41. Sí, sí, 41. ¿41? Va para los 42. Bien, bueno, la verdad que es un placer poder charlar con vos, un poquito de padel. Es un deporte que la verdad, impresionante lo que ha crecido en estos años y sobre todo con la pandemia. Más todavía. Es más, recuerdo las primeras notas de padel que hacíamos, ¿te acordás? Cuando por protocolo se había habilitado que juegue uno de cada lado. Sí, sí. Que juegue algo imposible. No es como el tenis, no es lo mismo. No es lo mismo y encima el cambio creo que de la alfombra acá llegó más o menos en el medio de la pandemia. Exactamente, sí. Sí, sí, fue el primer, el tiro fue el primer club que colocó césped. Ahora están poniendo césped en todas las canchas porque va a llegar a ser reglamentario. Claro, de hecho ya casi en la región, bueno, ¿esportivo? No, Banco Nación hizo ahora y ahora es esportivo su árbitro. Sí, exactamente. Y si en las dos canchas de blindes, cuando terminen de pagar esas dos canchas de blindes van a ser el pisador. El césped. Bueno, en Brinkman, San Jorge, San Jorge, perdón, el centro puso una, una blinde, una nueva con césped. Después hay un club privado en Brinkman. Sí, en el sur, ¿no? Sí, exactamente, con dos canchas. Porteña también tiene que hacer remodelaciones y va a poner también, va a colocar césped también. Qué fenómeno, se ha dado, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad que está muy bueno que haya crecido, de hecho, ayúdame si no es así porque soy nuevo y en el tema del pádel, o leo, pero los mejores son los argentinos y los españoles. Los mejores son los argentinos y los españoles, exactamente. De hecho, uno de los mejores jugadores, uno de los mejores es argentino. Exacto, Sancho Gutiérrez, es el mejor jugador. Y muchas chicas también juegan muy bien. De hecho, Delfín Abrea, el papá es profesor, instructor y está haciendo cursos. Uno de esos estoy haciendo yo con él. De hecho, gracias a Dios, ¿cuántas mujeres se han sumado también al pádel? Es impresionante. Gracias a Dios porque siempre jugué con hombres. Al no tener categoría de dama, siempre tuve que jugar con hombres y la verdad que no es lindo porque estás rodeada de hombres en todo momento, en la cancha, jugando. Más allá de, a ver, de que siempre hablamos de la igualdad, la potencia a veces no es la mínima. Gracias. En ese sentido yo no puedo decir nada porque desde muy chica y jugué siempre con hombres y la verdad que siempre me adapté bien y me aceptaron bien porque también es complicado para un hombre. Porque jugar contra una mujer... Al principio, después ya no te... Sí, después ya cuando ya conmigo... Ya no hay más. Pero la verdad que feliz porque está volviendo el pádel femenino en todas las zonas, es increíble. En su momento, tiempo atrás, cuando estaban las canchas de tiro, había muchas mujeres. Había muchísimas. Y bueno, ahora ellas, que son grandes, están volviendo también de a poquito. Y que eso también suma porque las chicas jóvenes ven a las mujeres grandes, cómo se desempeñan y juegan, entonces como que da un empujón más a que sigan jugando. Era casi la misma cantidad. Yo veo los resultados los fines de semana. Casi la misma cantidad de hombres que de mujeres que participan. Sí, sí. Y otra, mira, una competencia aquí había también un máster en Sunchales, si mal no recuerdo. En Sunchales, que es otra liga, después San Guillermo otra liga y bueno, y acá tenemos la liga nuestra. Qué barro. Y yo vivo cerca del caso esportivo Suardi y el otro día salí al patio, eran las 11 y media de noche y escuchaba. ¿Y estaban jugando? Pac, 11 y media de noche. Y me dicen en el Club Anconación que no dan abasto. Sí, sí, sí. Bueno, acá también. Acá en el Tiro dice que sí. Acá no hay turno, sí. Digo Anconación, lo veré, porque es la única que tiene el piso sintético. Sí, exacto. Y dice la complicación que en verano no se puede jugar a la siesta, porque en invierno se utiliza mucho el turno en siesta también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, así que importante esto, ¿no? Sí. Bien, la verdad que también, lo que hablábamos siempre, en los clubes hay muchas disciplinas, pero, mi mamá siempre me lo dice, hay menos siempre para las mujeres. Bueno, esta es una disciplina que hoy por hoy está acaparando mucho a las mujeres. Porque si vos te fijás en los clubes, tenés un montón de disciplinas, pero el básquet hasta hace poco era exclusivo de los hombres. Hasta hace poco, ahora ya empieza el femenino. No, el fútbol, en los clubes, tiro nueve, casi exclusiva de los hombres. Y así podemos seguir cuando todo el deporte. Exactamente. Estaba el tenis, que era mixto, bueno, patín en algunos casos, la gimnasia en algunos casos, pero había poca alternativa para la mujer. Y hoy, gracias a Dios, esta alternativa es muy buena. Y la verdad que, felicitaciones, porque además también hay que remarla para instalar una disciplina. Exactamente, sí. ¿Cuánto hace que juegas? Y yo hace de chiquita, tengo 36, voy a cumplir y... No se dice la de la mujer, pero bueno. Bueno, bueno. Y de los 10 años que iba con mi mamá, porque ella empezó jugando, y bueno, peloteando, peloteando y seguí. Siempre seguí. Nunca paré. Bien, la verdad que felicitaciones. Tenés un montón de cosas anotadas y nosotros no te preguntamos nada de lo que tenés anotado. A lo mejor viniste y... Mirá, yo me hice toda la tarea y... No, no, me traje un machete, pero bueno. Con los resultados. La verdad que está bueno que hayas... Gracias por venir, porque siempre decíamos, el padre está creciendo, el padre, ¿cómo hacemos con buscar a alguien que venga y nos cuente la información? Porque es mejor que la cuenten ustedes, que son los que saben. Claro que sabemos. Igual le agradezco mucho la invitación. Estoy un poco nerviosa, pero bueno. Bueno, bueno. Ya es la primera vez, ya está. Hace cinco años que te estoy llorando con... Mirá, en cinco años me entiendo lo que recauda. ¿Tenés sponsor? No, no tengo sponsor. Hay que empezar a negociar. Hay que empezar a negociar. Sí, tenés uno. Sí. ¿Cómo? Las gorrites de Garnero, metan uno. Ah, bueno, bueno. Sí, no me hablas. No, pero tienes que ir a hablar. No le vamos a ir a hablar. A partir. Aparte, si quieren ir a la cancha de tiro, tienen que pasar por el bufé. No, por el bufé, obviamente. Ni hablar eso. Yo le puedo ir a hablar a la metalurgia. Sí. Claro. No, no, empecé a pisar. ¿A dónde la pondrías, Cristian, la metalurgia que el espaldo? Podría haber acá. No, no, no. Sí, no, no. Una cosa loca. Bien, contanos, Lore, un poco los resultados. Bueno, el fin de semana anterior se realizó el máster. El máster es el torneo de cierre de año, donde se juega, bueno, durante todo el año se juegan torneos una vez al mes y se suman puntos. Los 12 mejores de cada ranking, de cada categoría, son los que entran en el máster. Yo todavía estoy intentando interpretar el tema de las categorías. Bien. O sea, cuando vos recién empezás, ¿en qué categoría empezás? Cuando empezás sos principiante. Principiante, sí. No está como categorizado, pero hay torneos que hacen para principiantes. Bien. No suma puntos, vamos a decir. Claro. Empezamos a partir de octava. Octava es la categoría más baja, para arriba, hasta segunda y primera. Sí. Digamos, en principiante podés participar un año. Principiante es como hacen torneos internos, como para ver, porque vos a lo mejor te anotás en principiante y a lo mejor tenés conocimiento de tenis o a lo mejor alguna vez jugaste, entonces como para ver, te van a categorizar y te van a decir, no, mirá, principiante no sos, sos octava. ¿Y ese quién lo decís? ¿Los mismos jugadores? Tenemos, sí, no, no, los mismos jugadores no, la delegación de PAD, de la asociación. Sí, exactamente. Tenemos jueces, fiscales, perdón, donde ellos deciden qué categoría sos. Y después, bueno, arranca octava, séptima y así hasta... ¿Y si vos arrancás en octava, todo el año jugás en octava? Podés ser ascendido. ¿Podés el mismo año? Por ejemplo, si ganás dos torneos, podés ser ascendido. Siempre te van a analizar el juego, si vos ganaste, si jugaste con el mismo compañero, van a ir analizando... Porque el torneo no tiene puntuación. Todos los torneos tienen puntuación, sí. Y en base a eso se hace el ranking. Ah, en base a eso se hace el ranking, exactamente. Bien. Bueno, y entonces se hizo el cierre de año con los 12 mejores jugadores. Para seleccionar las parejas se hace un sorteo, se pone a los 12 jugadores en una bolsa, se hace sorteo. Se arman dos zonas, se juegan las zonas, se hacen los cruces y salen los campeones, vamos a decir. Bien. Y sumado a eso se hace también, bueno, el cierre de año con la premiación de los primeros y segundos puestos, más los primeros de cada ranking, de cada categoría. Bien. Por lo que vi, mi amigo Guillermo Edgar Roberto Coloma, ha ascendido, ganó. Sí, él ganó varios torneos. No, no me gusta el día de los tres nombres, pero esto es lo que yo digo. Edgar Roberto. Ganó varios torneos, Guillermo, sí. Bueno, era un gran tenista. Y terminó primero también. Cuando era joven. ¿Terminó? Primero, en su categoría, en el ranking. ¿Qué categoría está ahora? En quinta. En quinta. O sea, ya el año que viene no puede pasar más. Ya tiene que pasar a cuarta. Bien. Está bien. Vos, Bringo, también las bicis podemos implementar. Eso es lo que estaba pensando en promocionales. Lo que pasa es que tenemos por ahí el inconveniente. Como todos los deportes. Los principiantes se anotan un montón que no son principiantes. Exactamente. Entonces ustedes ya tienen, está bien, los fiscales. Ahí tenemos un fiscal. Contanos un poquito más. ¿Tenés más info? Sí, tengo. No, por ejemplo, en damas tenemos cinco categorías. Octava, séptima, sexta y quinta. Cuarto. Cuatro categorías, perdón. O sea, ¿por qué no está la primera, segunda, tercera? Porque no hay más categoría de mujeres acá en la zona. Bien. Entonces en octava salieron campeonas Pagliano, Molardo, de acá de Morteros. En octava, las subcampeonas fueron Justina Alessandria. En séptima, las campeonas fueron Utrera, de la Bédova, de Brinkman. Ah, no. De Brinkman. Sí. Y subcampeona Álvarez Molina, de acá de Morteros. Bien. En sexta, Cravero Rosso salieron campeonas y subcampeona Singolani Ferrero de Suardi. Ahí está. Esa sí es de Suardi. Esa es de Suardi. De Suardi. Sí. En quinta, damas, salieron campeonas Garnero Leal, bueno, de acá de Morteros y Porteña. ¿Garnero sos vos? Soy yo. Ah, mírame. Y, perdón. ¿Cómo te mencionás vos cuando hablás de vos? Nosotros. 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 Pero él, claro, fue también un deporte individual. ¿Leal es de acá de Morteros? No, Deporteña. Ah, un apellido que no me viste, que es el pola apellido. Sí, que no los conocemos. Y bueno, subcampeón es Gorocito Lorenzati. Gorocito Deporteña y Lorenzati de Suardi. Bien. Tatiana. Exactamente. La mujer del señor Emilenda, compañera acá de la Copa de Morteros. Gran relator de barra. Uno de los mejores. El mejor es acá. Cuando venga Luciano le dirá, Luciano. Después en Caballero tenemos seis categorías, que parte de octava hasta tercera. En octava salieron campeones Grosso, Bertonasco y subcampeones García Juncos. ¿Bertonasco o Bertonasco trabaja acá? Sí, exactamente. ¿Clarra? Perdón, dije García, campeón, Grosso. Grosso, Bertonasco. Grosso, Bertonasco. Bien. No, el Bruno es de otra categoría. Muy bien. No te metes, Omar. Le decimos a la gente que el Camargo. Ah, bueno, está bien. Acá participan todos. Estamos tratando de... Como ve la Lorena participan todos. Y eso que no tiene esto, ¿no? Y eso que no. La protegieron. Bueno, subcampeones García y Juncos. García es de acá de Mortero y Juncos me parece que es de porteña. En séptima, Rodríguez y Morini salieron campeones y segundos subcampeones Molardo Arce, Molardo de acá de Morteros. ¿El profe? Exactamente. No soy yo, por la duda. No, no, juega al fútbol, juega bien. En sexta, caballeros, salieron campeones Ferreira, Borgonovo, Ferreira de acá de Morteros, Emanuel, y Borgonovo de porteña. Emanuel, perdón, te interrumpo, ya hace rato que viví acá, pero es de Villa Trinidad, pobrecito. Bueno, muy bien. Es más, llegó con pelo largo y hoy mirá cómo está. Y subcampeones salieron Martín, Martínez, que son de Brinkman. Ah, Martín es un apellido, Martínez es el otro. Martínez es así. Bien. En quinta, primero, campeones, Coloma, Gaboto, Coloma de Morteros, Gaboto de Brinkman. ¿Tiene uno jugado con otros que llegaron a una final? Pasa que el máster es a sorteo, te puede tocar con cualquiera. Exactamente. Claro, mira, bueno. Eso es lo bueno. Está muy bueno eso. Muy bueno, sí. Sí, sí, porque si no jugaría siempre con la misma persona. Claro, claro. Está bueno eso. Segundos, subcampeones salieron Ferrari y Costa Maña, de Brinkman. En cuarta categoría salieron campeones Acer Borbosio, de Brinkman. Acer Borbosio, el dueño de las canchas. De las canchas, exactamente. Y subcampeones Garnero Costa. Garnero José, Costa Simón. Ah, muy bien. Alto equipo. ¿Cómo andas de rodillas, Simón? ¿Está medio flojo? No sé cómo se... Bien, por lo menos llega a finales. Llega a finales. De un dato menor. De un dato menor. Muy bien. En tercera categoría salieron campeones Rizzi, Borgo Novo, Rizzi de Balneario y Borgo Novo de Porteña y subcampeones Mina Grosso. Grosso Bruno y Memo Mina. Muy bien. Campeón Sudamérica. Sí. Muy bien. En ese momento. La verdad que muchísima gente y lo que estaba prestando atención es de todos lados. Sí. En Miramano estaban planificando hacer también canchas. Hay canchas blindes, no sé si de césped todavía. Pero seguramente. Ahora va a pasar a ser reglamentaria el césped. ¿Por qué se pasa al césped, las canchas? ¿A nivel mundial se está jugando? Sí. Sí, exactamente, porque permite como un desplazamiento más, no tan brusco como el cemento. Y evita, primero, hace un juego más lesiones. Estoy arreglando un poco. Hace un juego un poco más lento, más lento para el público y previene mucho más lesiones. Bien. Exacto. Es decir, no es tan duro como el piso de cemento. Claro, no. Cuando quieras hacemos un programa así que te padejú. Perfecto. Estoy limpiando. Muy bien. Sí, la aplicación. Me pregunta Carlos, ¿cómo es el tema de la aplicación para las reservas? Que siempre que hablo con algunos que juegan al país están con la aplicación esperando para sacar el turno y te invito a ir. Tanto el 9 como el Tiro tienen la aplicación para sacar turnos porque antes era... Con tanta demanda que había, se iba a las 12 que abría secretaría y tenías una cola larga y nunca conseguías. Entonces hicieron la aplicación. En la aplicación vos te registrás como usuario y te va a aparecer, pones la localidad y te va a aparecer los dos clubes, tanto el Tiro como el 9. Seleccionas el club que vos querés, buscas la cancha que vos querés y seleccionas la hora. Pones reservar, se puede cancelar, si no se te dio el turno o algo se cancela. Pones reservar y ya está. Vas, jugás y después pagás en la portada. O sea, vos llamás medianamente conseguir los otros tres compañeros. Exactamente. Reservar al nombre de uno. Generalmente lo que hace uno es reservarla enseguida porque se reserva, yo por ejemplo si quiero jugar la semana que viene ya reservo para la semana que viene porque después no conseguís. No hay forma. Después conseguís los compañeros mejor. Claro. Primero conseguís la reserva. Primero conseguís la cancha y después buscás los compañeros. Y cuando se cancela al toque la aplicación sale cancelado y... Sale cancelado y generalmente los chicos que hacen es poner en los grupos, mirá, tal reserva fue edad de baja, está libre para el que quiera y se alquila pero enseguida. Qué bien, lo tiene organizado, ¿no? Muy bien. Qué bien organizado. Y está bueno porque es como decís vos, en una época, ¿cómo estaba el pariente tuyo? En la puerta del tiro había cola a la siesta. Sí, era así. Sí, como es, ¿cómo se llama? No es familia tuya, nuestro amigo que siempre nos abre la pista en mountain bike. Claro. Sí, 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 terminaban jugando siempre las mismas personas, no era equitativo porque ya sabían a qué hora ir, por ahí alguno no podía ir al mediodía porque salía más tarde de trabajar o algo, entonces como que... Por lo que veo, jugar dos o tres partidos por semana es complicado. Sí, es complicado. Hay mucha demanda. Se respeta bien los horarios porque en su momento estaban los horarios... Sí, sí, antes que no estaba lo de la pandemia y no estaba lo de la aplicación y todo esto, podíamos jugar tranquila dos horas porque no había tantas reservas, entonces vos seguías jugando. Ahora es una hora y media y cumplimos... Y si llegas a las 10 y cuarto, perdés de 15 minutos. Exactamente. No es que te vas a poder quedar 15 minutos más, no. Perfecto. Ya tenés a las cuatro personas afuera esperándote ahí para que vos salgas y... Perfecto. Sí, sí, eso se tiene que respetar. La verdad que muy bueno. Mira, Lore, la verdad que inventiste un debut terrible. Bueno, muchas gracias. Te podemos seguir un montón de preguntas más. Yo me saco una foto por la vez antes de irme. Acá quedaron sillones vacíos y se van a meter. Pero vos, de padre, no hablabas. No, de padre, no. Podemos el resultado, sí. Necesitamos a todos, ¿no? Necesitamos a todos. Me sorprende, insisto, la cantidad de participantes que hay, uno que maneja en la radio. Por fines de semana hay más de 100 personas por... No, más. De por torneos, más o menos 100 parejas saben juntas. Parejas. Parejas. 100 parejas. Están hablando de que giran entre las familias y todas unas 400, 500 personas. El penal hay más jugadores de Pagel que las bochas. Entonces, ¿qué querés decir? Que ahora... Yo no digo nada, yo no digo nada. Está mirando, Jorge, ¿eh? Yo no digo nada. Yo no digo nada. Porque siempre, viste, que ahora te nos tira cuántos jugadores por fin de semana. Aparte, yo tengo información de bocha, así que... Vamos a ver cómo lo haces hoy. Va. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, una pausita breve. Y después decimos, Lore, muchísimas gracias. Gracias a usted, chicos, por la invitación. Aparte tenemos a una persona que gana siempre. Aparte. Aparte de... Ya que uno empezó a perder... Puede bien al pádel. Tiene el buffet del pádel, ¿se dedica a... tiene otra profesión, otra cosa o no? No, por el momento no. El año que viene es clase de pádel. Muy bien. Vamos a empezar el año que viene. Y columnista de pádel ahora. Y después te vamos a preguntar todo eso para la próxima. Bien, perfecto. Hay una cantidad de chicos y chicas con un profe de pádel en Suardi. Sí. Con Rodríguez. Sí, Rodríguez. Sapo. 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 La cantidad de chicos que van a la siesta a practicar pádel, a aprender, ¿no? Muy llamativo. Así que lo va a hacer vos acá. Objetivo principal, escuelita de niños. Bien, perfecto. Ahí hay que trabajar. Bueno. Vamos a una pausa.